Nos encontramos en este momento del debate, simplemente en el debate sobre la tramitación directa y en lectura única de la ley orgánica por la que se va a hacer efectiva la abdicación del rey don Juan Carlos. En el momento en el que el Gobierno presentó el proyecto de ley, nosotros pedimos a la mesa que se aplicara el artículo 50 de tramitación en un procedimiento por un procedimiento legislativo especial, lectura única y tramitación por urgencia. Y esto es así, señorías, porque tal y como establece el artículo 150 de la Cámara del Congreso de los Diputados, este procedimiento se puede pedir según cuando la naturaleza del proyecto lo aconseje o por la sencillez del mismo. Señorías, pensamos que estos dos requisitos se encuentran recogidos en el proyecto de ley orgánica que hoy vamos a someter a debate y a votación. La simplicidad del proyecto de ley es clara, un único artículo. Aconsejar o la procedencia de que se haga por lectura única también es procedente porque el único objeto de esta ley orgánica es dar cumplimiento legal, eficacia jurídica a un acto legal, personal, constitucionalmente reconocido, que es la abdicación del rey don Juan Carlos. Una ley, por lo tanto, procedimental, necesaria, tal y como establece el artículo 57.5 de la Constitución, para que este acto concreto de abdicación tenga eficacia jurídica y podamos proceder, tal y como establece nuestro texto constitucional, a la sucesión de la jefatura del Estado en la persona del príncipe de Asturias. Por lo tanto, señorías, ninguno de los argumentos que se acaban de exponer en la tribuna por parte del Grupo de Izquierda Plural tiene ningún sentido ni ningún significado. No estamos abordando hoy ni vamos a abordar una ley general de sucesión. Precisamente por no existir, vamos a abordar una ley para dar efectiva a un acto concreto, el acto de abdicación del rey don Juan Carlos. Es una ley acto para dar validez a ese acto y, por lo tanto, como ha considerado la mesa del Congreso, también es muy adecuado que cualquier enmienda que modifique el acto que ya se ha producido debe ser considerada enmienda de devolución. Por eso, el Grupo Socialista va a votar a favor de la lectura única y de la tramitación de esta ley por el trámite de urgencia, para proceder de forma inmediata a, tal y como establece la Constitución, a la sustitución de la corona en la persona del príncipe de Asturias. Muchas gracias.